¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 306 del manga de Boku no Hero Academia, que nos deja un capitulazo realmente y el comienzo de una nueva era. Pero bueno, ya estaremos analizando todo lo que ocurrió en este episodio, ya que finalmente tenemos la tan esperada entrevista con Endeavor, además del despertar de Deku que fue bastante sorpresivo, pero ya estaremos platicando de todo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Pero bueno, el capítulo comienza con un All Might que todavía se encontraba con Deku, sabiendo que la plática entre él y sus predecesores estaba ocurriendo. Como ya lo había mencionado, se nos dejó pendiente el resto de los quirks de Deku. Pero bueno, concluyendo esta situación de All Might, observamos como Bess Jens y Hawks llegan con All Might, los cuales querían preguntar acerca del One for All. Algo sorpresivo es que Hawks prácticamente ya había hecho toda la deducción al respecto comentándole esto a All Might, el cual dice que finalmente les dirá toda la verdad, aunque ese no era el lugar correcto para hacerlo. Posterior a esto, se nos dice que ya han pasado tres días desde el incidente catastrófico, pero que a pesar de todo esto, el pánico aún no se detiene. Y además el pánico se seguía esparciendo como si fuera una infección. Aunque también se comenta que no todos estaban buscando a alguien a quien culpar, sino más que nada buscaban algo de esperanza. Pasando ahora sí directamente a la conferencia de prensa tan esperada, donde comienzan las clásicas críticas a Endeavor y los demás, diciéndoles que muestren algo de integridad, que todos están preocupados, que prometan que no van a cometer más errores, además de que quieren que les ofrezcan seguridad. Y creo que son peticiones bastante lógicas. Finalmente observamos cuál va a ser la determinación de Endeavor en este momento, la cual es decir absolutamente toda la verdad. Siendo consciente de la situación actual en la sociedad, no tiene otra opción más que revelar todo. En primera instancia, este platica todo respecto a su familia, la verdad absoluta, quienes han sido los culpables, qué es lo que ocurrió con Davi y todo lo que ha hecho. Observamos en este punto cómo la sociedad se entera al respecto y comienza a formar su propia opinión. Posteriormente se da la explicación de Best James, lo cual es bastante simple, de que fingieron su muerte para que así Hawks pudiera infiltrarse en la organización de villanos y así descubrir lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, de igual forma confirma tanto la historia de su padre como el que él haya asesinado a un villano, cosa que yo creí que posiblemente se omitiera, pero la verdad es que la justificación de Hawks es bastante razonable como en muchos casos lo hemos dicho. En primera instancia se disculpa por las acciones de su padre, obviamente sabemos que no se puede culpar al hijo de los crímenes que cometió su padre, por lo que esto no tiene prácticamente ningún sentido. Posteriormente pasamos a la explicación de la muerte de Twice, mencionando que su Quirk era extremadamente peligroso y que él tomó la decisión que le pareció correcta en ese momento, ya que los daños pudieron crecer exponencialmente si es que Twice siguiera del lado de los villanos, por lo que él comenta que no fue capaz de solucionar el problema sin recurrir a la violencia y se disculpa nuevamente. La verdad es que creo que esta justificación a todos los deja en claro a ver si un villano tiene el potencial de destruir el país entero, creo que no había muchas formas de solucionar esto más que con la muerte del mismo. Por lo que no se ahonda más en el tema, creo que la mayoría de reporteros no tenía nada que decir al respecto en este punto. Pero bueno, después alguien se levanta y ahora sí viene lo más problemático ya que habla de la situación de la furia de Gigantomachia, diciendo que su madre resultó gravemente herida y que diciendo que todo es verdad, además de dar una disculpa, no va a solucionar nada. Comentando que tan solo en una semana una gran cantidad de personas perdieron la vida y que obviamente la destrucción causada por los villanos es culpa de Endeavor y los demás, además de que deben de hacerse responsables de todo esto. Entonces Endeavor comprende la situación pero dice que no sería mejor si él se rindiera y se pusiera a llorar, por lo que la única opción que tienen actualmente es actuar. Es en ese momento donde entra Best Jeans para decir parte del plan que tienen y esto es en primera instancia priorizar la seguridad de algunos civiles los cuales están relacionados directamente con la familia de los estudiantes y de los héroes en general. Obviamente porque sabemos que estas están más expuestas actualmente debido a que la seguridad es un asco y básicamente la UA será el santuario de todas estas personas observando cómo aparece Inko, la madre de Deku y también la madre de Bakugo. Algo interesante es que ya nunca vimos la reacción de Inko ante All Might, algo que me habría encantado ver ya que creo que lo más lógico es que esta le negara a Deku el continuar siendo un héroe. Y bueno, continuando con todo esto, Endeavor reconoce que se encuentran en una situación realmente problemática pero que él va a hacer todo lo posible para que ellos se sientan seguros una vez más además de pedirles que por favor lo miren. Diciendo que el número de héroes claramente ha disminuido además de que menos personas quieren convertirse en héroe. Pero a pesar de todo esto, todavía hay quien quiere mantenerse en pie y seguir peleando. Viendo la reacción de varios héroes como el mismísimo Wash que ya lo vimos en acción y de verdad tiene todo mi respeto. También Moons Lady aparece por ahí la cual debe sentirse deprimida por no detener a Giganto Machia también debe sentir la responsabilidad de todas esas vidas perdidas. Por otro lado aparece la mismísima Mirko la cual a pesar de haber perdido sus extremidades está determinada a seguir en la pelea y por eso me encanta este personaje de verdad amo a Mirko lo voy a decir. Y bueno también vemos a Eraser con un solo ojo claramente pero a pesar de esto él continuará peleando. Por otro lado vemos a otro personaje que creo que es Kamuy Guts aunque no estoy completamente seguro. Y bueno también observamos la reacción de Davi el cual dice que parece que esta tormenta no ha sido suficiente por lo que está claro que Davi prepara algo incluso peor. Como habíamos visto anteriormente Davi esperaba ver a su padre destruido pero al verlo de esta manera sabe que su voluntad aún no se rompe. Por otro lado se menciona que los reporteros también preguntaron acerca del One for All pero en este caso Endeavor simplemente dijo que no sabía. Y ahora sí vamos con la parte sad del episodio ya que nos dirigimos a la UA más específicamente a la clase 1A donde al parecer todos han recibido una carta de parte de Deku en la cual les dice gracias por todo. Yo siento que no debería seguir guardando este secreto por lo que se lo revelaré a todos en la clase A explicando que su Quirk fue cedido por el mismo All Might y a su vez esto hace que sea el objetivo principal de Shigaraki por lo que la mejor opción en este momento es dejarlos observando la reacción de todos y sobre todo Uraraka extremadamente triste. Obviamente sabemos que ellos habrían respondido a Deku tal vez lo pudieron haber protegido pero Deku como el héroe que es no podía ponerlos en peligro y convertirlos en el objetivo principal de Shigaraki por lo que creo que Deku ha tomado la mejor opción posible. Y ahora sí pasamos a la mejor escena del episodio donde observamos a Deku el cual ha despertado y al parecer ya ha pasado un tiempo donde se nos confirma que Deku ha dejado la Academia de Héroes además de percatarse de que un villano está atacando la ciudad y ver una mirada bastante triste y vacía en sus ojos además de un detalle muy interesante que nos deja sorprendidos el cual es que porta la capa de Gran Torino esto nos podría indicar que posiblemente Gran Torino no llegó a sobrevivir después de lo que Shigaraki le hizo complicando aún más las cosas la decisión de Deku la verdad es que no estoy seguro de esto pero se me haría lo más lógico y le pondría mucho más intensidad al conflicto de si matar o no a Shigaraki después de que le arrebatara a uno de sus queridos maestros creo que esto sería espectacular por otro lado a mi parecer este Deku ya debe tener mayor control sobre sus quirks posiblemente ya controle todos o al menos ya los conozca ya que sabemos que en la plática con sus predecesores estos le iban a revelar todos sus quirks por lo que creo que en el próximo capítulo veremos a un Deku super badass todo oscuro y pateando el trasero de los villanos de una manera muy épica se vienen tiempos muy interesantes y entiendo por qué la esencia del principio del fin en este capítulo ya que básicamente Boku no Hero Academia ya no va a ser lo mismo si Deku no se encuentra en la academia pero a pesar de todo esto me encanta creo que el camino que piensa tomar Horikoshi va a ser bastante intenso e increíble y me muero de ganas por ver qué es lo que ocurrirá más adelante y sobre todo el próximo episodio pero bueno de esta manera terminamos el video espero les haya gustado mucho no olviden dejarme en los comentarios qué opinan primero del plan de Endeavor para salvar a la sociedad también la situación de Deku qué les pareció esta decisión que ha tomado y también la nueva actitud que podremos ver de él espero todas sus opiniones y teorías y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Loisma Acosta Oscar Haltrex Faulex29 Eternity King Radecero Hades Emerson Ventura Lestat Almora y Bárbara Aninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós oh 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 ¡Gracias!